Con el... Una vez si me rendí, como no, que fue con el demonio del fuego en Sekiro, que se lo maté off-camera y yo de imbécil no grabé el puto gameplay, según yo lo estaba grabando, pero ahí tenía un monitor, entonces pues yo confiado que estaba grabando esa madre, me peleé con el demonio del fuego y ya no lo grabé y eso fue, por eso en Sekiro nunca se subió, pero el demonio del fuego sí que lo maté, lo maté como por el, como por el, creo que sexto, séptimo intento, pero eso no se quedó grabado, desgraciadamente por el tema de que, te digo, güey, ahí tenía un monitor y según yo estaba grabando, y cuando el reviso a ver lo que grabé no se grabó, no supe cómo se detuvo porque se empezó a grabar los primeros 3 segundos, no supe en qué momento hizo stop, luego el OBS tiene predeterminado teclas para oprimir y parar grabaciones a esa madre, quiero pensar que eso fue lo que ocurrió, pero igual no, o sea, así a 100% seguro, no, no estoy, no estoy seguro de qué fue lo que pasó, pero sí, tengo un gameplay que no se subió, que fue el de... Que fue, que sí, fue, fue el, el jefe que no pude matar en directo, que fue el, el demonio del fuego del Sekiro, pero el otro, el, el Genishin, ese sí, ese sí, para que vean si lo matamos en directo, el, el jefe final del juego, que me tomó literalmente para la gente que no lo sabe, bueno, ahorita hay 47 espectadores, ahorita la gente de aquí debe ser los más asiduos, ese jefe me tomó matarlo, literal, y no estamos bromeando, 6 horas, en streaming, Y tomando en cuenta que me jugué 3 horas de Pokémon, estuve sentado 9 horas por acá Algún día que tengamos este de, que tenga lugar propio, ahora sí van a conocer lo que es hacer, es tener partidas maratónicas de algún juego conmigo, no, a ver Ahorita yo tengo ciertas limitaciones, como que esta silla no es, no es el lugar indicado, sinceramente, muy silla gamer será, pero no es el lugar indicado para tener partidas maratónicas, yo se los digo No hay nada como estar en tu, tener un buen sofá, tener un, un, un buen, una buena nalga como la mía, y estar sobre ahí en el, en el sofá, jugando horas Digo, sí, les digo, estas sillas están muy chidas, tienen su respaldo y toda esa madre, pero o sea, para eso uno tendría que jugar a SAI, yo les digo, yo no juego así, eh, jamás Yo tendría que estar así para aprovechar el máximo respaldo incofor que ofrece el sistema ortopédico de esta silla Que barata no es Y sí está chido, tal de puta madre, para jugarte unas 4 horas, pero para ir por las 10 horas, 12, no, esta silla no No, esta silla no Nomás no da el ancho Voy a preparar un equipo secundario, por si quiero usar el, el, el poderoso Psycho Smash Que le gustó una cosa, eh, que este hijo de puta, luego me la clava, me la clava, pero así durísimo, sí, sí, sin vaselina, sin decir ahí, agua basa, hijo Me la clava durísimo, puta madre, quería ir de arco también, pero no, no terminé de mejorar el arco del alateón Quería ir de arco, eh, pero no terminé, no terminé el arco del alateón, pero terminé esta madre ¿Qué, qué joyas tiene mi, mi Glybe? Mi Glybe, qué viejo de... Tiene joya afilada y resistencia al fuego Joya afilada y resistencia al fuego Ah, vale, solo tengo que cambiar el arma Ok, estamos igual, ok, 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 that's right That's right, it's ok Everything is awesome Rango Hellshi, muchas gracias por la suscripción Ahí está Con que Rango Hellshi se haya suscrito Bueno, le haya regalado una suscripción a Amazing16, ya Ya valió el pedal streaming, ya me llevé mi dólar 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 Ya con que Rango Hellshi haya entrado a la misión Ya, 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 ya worth it Worth it el tema Dice por acá Este de... RCHPS Hakai 98.9 Wally Truck Maru Heave Son todos los que dieron follow ayer Hubo varios follows ayer Me hicieron un raid potocho Me hicieron un raid tocho Pero el día que estábamos jugando este de... Crash Bandicoot El día que estábamos jugando Crash Bandicoot Me dieron un raid tocho Pero estoy viendo que hay mucho follow Vale Y si veremos algo De la New York Comic Con Acá, no sé Para empezar Va a ser evento Va a ser evento El stream en esa madre Ha sido... ¿Alguien va a entrar? LOL Yo no vi que había... No vi que había alguien queriendo entrar Si no me hubiese esperado No vi que había alguien queriendo entrar Me hubiese esperado, se los juro Os lo prometo No vi, no vi No vi nunca Como estoy mirando luego el chat Ahí debe salir el aviso Y no me di cuenta Tui y pide O sea, no me tocó ningún chino Vale Estamos condenados Dice, ¿qué no lo lograste ayer? No Casi lo logramos Pero... Hay una lección valiosa Del Fatalis No te conviene No te conviene este de... No te renta No te renta al Fatalis Al Fatalis no te renta Pero nada Lo diré, lo diré Alejarte de él Porque te arriesgas A que te tire el puto cono Tienes que batería tan cerca Como sea posible Y esquivas más fácil el cono Pero mientras más distancia tengas El cono te jode De hecho se me hace Por eso es que no he visto Gente de lanza Usualmente Los de sable pistola Y esas armas Nunca faltan en las cacerías Ahora no he visto Nadie de flecha No he visto Nadie de lanza pistola Digo De... De... Ballesta pesada Ballesta ligera No he visto a nadie La verdad es que Nadie ha entrado Nada más al inicio Para levantarle los explosivos Pero hasta ahí Como ayer El... El... El operador oscuro Que si entró Pero para... Para hacer efectos de sueños Y chingaderas Fatalis Hoy caes puto Bueno Ace Si vas a hacerlo De los cañones Ponte tu bandito Cabrón Ahí está Yo estoy invisible De puta madre Que el... Que el... Que el mijo este No... Puto No te venes de ahí Boom Boom Creo que ya tienes Ya son las 5 No cabrón Dispara el cañón Ah no Vale 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 Oh A ver Va la foto Sonríe putito Es un plan perfecto Sin futuras Hay que recoger este de... Hay que recoger las ballestas Para que se recargue rápido Y me dé tiempo de al menos De meterle 3 ballestas Vamos Vamos Psycho Monta ese dragón Si algún día Llega a existir la realidad virtual Como tal Pero si a la tipo Sword Art Online Yo les juro Que espero que el primer videojuego Que saquen Sea un Monster Hunter Pero así La experiencia así Al rojo vivo De cazar bestias gigantes Yo se los juro Yo se los juro Que si la realidad virtual Llega a existir como tal Espero que el primer juego Sea Monster Hunter Que todos sabemos que no La gente lo va a explotar En un puto MMO Lo sabemos Lo sabemos Para que Sword Art Online Les regaló La receta del éxito Sin embargo Uno puede soñar ¿No? Y si será un videojuego Tipo Triple X Eso también puede ser Dependiendo de quién La haya terminado De inventar Si es un tipo Que toda su vida Soñó Con tirarse No sé A Miku O qué sé yo Sí El primer juego VR va a ser esa madre De hecho Yo me acuerdo Que la primera vez Que alguien probó Los controles Sinápticos Esa chingadera Fue con el La esponja esa Que te ponías En el nepe Para simular La vagina ¿No? O sea En el Oculus En el juego del Oculus De porno Ese hentai ¿No? Entonces sí Sí Fíjense que Es una gran posibilidad De que el primer juego Que se desarrolle Sea un Triple X Comercialmente Sería una malísima idea Porque hoy en día Los que te hacen La publicidad más fuerte Es que Un streamer ¿No? Y ya me imagino Un streamer Que sea Pongan el nombre Que se imaginen Acá Streameando Sus relaciones sexuales ¿No? Digo Si no lo han hecho En la realidad Menos lo van a hacer En un juego De realidad virtual Esto va a doler A que me arropa Pero miren El tamaño De mis bolas A que me Casi Casi que me arropa Con una ballesta Pero es que tengo Unas bolas enormes No sé Cómo me caben El pantalón Yo cuando uso Shorts cortos Parezco Tanuki Por el tamaño De mis bolas Pero cuando uso Shorts cortos Se los juro Yo parezco Tanuki Por el tamaño De esas pelotas Corran Y por acá Stream en Pornhub Y JTX No conozco JTX Yo las páginas De porno Que conozco Son XX 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 Vídeos Pornhub Y creo que El YouTube Del porno Era ¿Cuál? RedTube O PornTube No me acuerdo Una de ellas Se extinguió Yo tengo La de Cristo Que no sé Nada de ellas Claro Claro No es que yo Esté al pendiente De esas madres Pero o sea Uno sabe de cultura Uno que tiene cultura Pues lo sabe ¿No? Pum Cuando vi Que la ballesta Decía que Fuera de rango Dije No me mames El pito En serio Le acabo de cagar Y no lo voy a dar Espero de corazón Que el tipo Que agarró La metralleta Que quería agarrar Yo Tenga bonificación De armas De De Artillero Porque si no La acaba de liar Como tiene idea Y es que yo Resistencia al fuego Ya no puedo Meterme más Ya no puedo Yo meterme más Resistencia al fuego Tengo todo lo que Puedo hacer Con Bonificaciones De alimento Con bonificaciones De joyas Y con bonificaciones De armadura Digo Sin nerfearme Espantosamente En el damage Ya no puedo Ya no puedo Tener más De bonificación De daño A no ser que Entre un wey Con Con cuerno Entre un wey Con 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 cuerno musical Y nos buffe A todos Pero no En este momento Soy el Estoy en En Human Peak De la De la resistencia Este de Llameante Bueno Es hora De ser Invisible Para cargar El cañón Con algo De suerte No tirarás Esa llamarás La que no quería Que tirase Estoy fuera De rango Debo asumir Que así como yo estoy Fuera de rango De él Él está fuera De rango De mí Es correcto Asumir eso Fe Psycho Fe Boom 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 Perfect 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 Aim Otro Boom Perfecto Perfecto Todos mis tiros Han sido pero perfectos Estoy Filísimo hoy Hoy estoy Filísimo ¿Cuándo lleva el directo? Lleva Literalmente hablando 23 minutos El juego Como 15 Porque hay como 10 minutos De música Previo al streaming Que el momento De música Se los doy Para que la gente Vaya llegando Pero Otra vez Mi mosca Mi mosca Acaba de derribar Al dragón Ojo Pero ayer Fue legendario Ayer Tienes que derribarle El cráneo Para debilitarlo Tiro la mosca Y lo derribo Pues si Ya es como que Un poco necesario Poder música De introducción Porque como Ya la gente Se sabe Mis mañas Esperan Que pasen Los 10 minutos Para ya Entrar al streaming Ven Ah Se acabó El streaming Vale Espero 10 minutos Porque este Wey va a estar Escuchando música La misma música De siempre Porque desgraciadamente La música Que podemos poner Es limitada Que por cierto Tengo que hacer memoria De otras buenas canciones De videojuegos Porque ya Ya chole con las mismas Los de Overwatch No mandan a ser canciones Solamente League of Legends Sí Porque estaría de puta madre Que también Los de Team Fortress Y los de Los de Overwatch Mandan a ser Musiquita Ok El tipo De la espada doble Montó el monstruo Hace poco Así que no lo voy a montar No lo puedo montar No es que no pueda No es que no tenga No es que no tenga La necesidad O O O Los penates Es que no puedo No puedo montar Al dragón Cuando ya ha sido montado Por otro wey Esa fidelidad De todo Hay un mijo No sé quién No lo he reconocido Que tiene la bonificación Tiene alcance extendido Para que todas sus curas Apliquen también a nosotros Ese cabrón Es el MVP De esta partida Que está pegando Unas curas Cada que estoy dañado Y estoy a punto de curarme Pum Veo que de repente Mi salud está subiendo Está pegando Unas curas Que flipa Vale Vale Bueno pero No estoy hablando De una update mayor Estoy hablando De una cancioncita Que hayan colocado No me acuerdo Este de Team Fortress Nunca tuvo competitivo O sea Torneos y eso O si tuvo torneos pequeños Digo torneos grandes Como los de Overwatch La La Este de La Que los de Le oigo Blade Es algo así Nunca tuvo competitivo Grande ¿Verdad? ¿Qué opinas del final del manga Furro de Beastars? Todavía no es el final El El Hoy fue No Antier Creo que saltaron El penúltimo capítulo Yo siento que la van a apresurar Yo siento Vi el último capítulo Y no se siente como final Pero les voy a decir Ya se los he dicho anteriormente A los japoneses Se les da fatal Acabar los mangas Se les da fatal ¿Por qué? Porque por alguna razón A los asiáticos No les gustan los epílogos No sé por qué El epílogo está chido Porque te puede explicar Brevemente Que fue de los demás personajes Siembras como Como 15 personajes En tu obra 15 personajes relevantes Que a la gente le interese Y quiere saber Qué fue de ellos Y nunca 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 sabes Qué fue de ellos Por ejemplo Gans Gans Un epílogo Para saber Qué fue De la mitad De los personajes Hubiera estado De puta madre Pero no Jale la puerta Jale la puerta Pero si A los japoneses Le voy a hacer una cosa Son pocos los mangas Que yo les puedo decir Terminaron bien Terminaron bien Son poquísimos Desgraciadamente Y me da una muina Que unos de los que Se hayan molestado En hacer un epílogo Pero por otro lado Con todo el puto relleno Que se marcaron Un epílogo No hacer un epílogo Sería hasta insultante Es por ejemplo Naruto Naruto si se marcaron Su epílogo La boda Y todas las chingaderas Y ahí más o menos Tenías una idea De qué personajes Iban a terminar Con qué otros personajes Algunos Y otros no Otros Esperaste a Boruto Y de repente Choje pum Se casó con una De la aldea ¿Qué? De las nubes Del mar No me acuerdo De los del Del rayo No me acuerdo Entonces No todos Pero pues al menos Tenías una idea Pero se los repito O sea Tampoco es que sea Un gran logro O sea No mames Naruto Naruto que tiene Mil relleno Ya era lo mínimo Esperado de que Esa madre Tendría que tener Un epílogo Y en cuanto El manga Experto en Alargar las cosas De maneras Este de Básicas Casi inhumanas Una vez más Lo mismo O sea Un epílogo Ya era lo mínimo Psycho La boda es relleno Y ya sé que la boda Es relleno Pero también en el manga Hicieron sus madritos También en el manga Hicieron sus Ah no es cierto En el manga Se terminaron No es cierto No es cierto Estoy hablando Gilipolles El manga Terminó Con los weyes Con Tomaditos Del muñón ¿Verdad? Porque se arrancaron Las manos Así acabó Creo ¿No? A ver ¿Quién me lo refresca? ¿Quién me lo refresca? ¿Cómo acabó? ¿Cuáles fueron Las dos últimas páginas De Naruto? La manga ¿Quién me lo recuerda? No es cierto No es cierto No es cierto Estoy hablando Gilipolles Acabaron agarraditos De la mano Pero nada más Con el muñón Porque se la arrancaron Este fue el último ¿No? Creo A ver ¿Quién me lo recuerda? O la boda Esa Si estuvo también En el manga ¿Quién me lo recuerda? Por acá Dice Naruto grande Agarrando a su hijo Así acabó No, no Las últimas tres páginas Para saber Si se me va a ver En el manga Al final Fue el encuentro De los cinco kagas Y Kurama durmiendo No me acuerdo Tengo que ver Bueno, ok Entonces epílogo Ok, el epílogo Se lo marcó al anime Vale Entonces el manga Toma poco Pero independiente Les digo La mayoría de los De los mangas Por muy buenos que sean Como que no se les da bien Terminar sus obras Como que no se les da bien No sé si es Porque muy en el fondo No las quieren terminar Es como por ejemplo Con tu serie ¿No? Yo aún Hay todavía episodios Que no he visto Del Doctor House Porque son los últimos Y Y Muy En mi subconsciente Sabe que es mierda Pero de alguna forma Rara que no sé explicarlos Me siento bien Sabiendo que hay algo Que no he visto todavía Hasta en My Little Pony Apliqué la misma En My Little Pony Sacaron cortos Hay unos cortos luego O no sé Este de O unos episodios especiales No estoy muy seguro En My Little Pony Pero igual De la serie normal De la última temporada Hay como tres episodios Que no he visto Hay como tres episodios Que no he visto Pero porque me hace sentir bien Que Que no es el último Que todavía Hay algo A lo que puedo recurrir En algún momento Que no sé Que tenga la necesidad El mangaka debe sentir Lo mismo ¿No? A un nivel Que solamente ellos Pueden entender Pero el mangaka Es decir No mames Si me marca un epílogo Ya, ya, ya Es despedirme Es despedirme De mi obra Así que No, no, no No puedo dejarla ir todavía Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Estoy muy lejos Psycho, ten cuidado Si no, todos vamos a morir Por cierto Se pronuncia E-ya-el Ah, gracias E-ya-el Rey mundo Una pregunta ¿Tienes diciendo eso Desde ayer? Porque ayer Hice esa pregunta Y veo que la estás respondiendo Ahorita Y no creo que la estés Spameando ahorita Nada más La tienes spameando Desde ayer ¿Verdad? Ey, ey, ey El Rey mundo La tienes spameando Desde ayer ¿Verdad, cabrón? Viste que estaba Water No la he visto No la he visto No la he visto Y he tenido oportunidad De verla Pero misma razón Misma razón Me enteré De cómo terminó ¿Por qué? Porque en YouTube Es imposible Que te caiga Por recomendación de YouTube O lo que sea Un capítulo, ¿no? Sobre todo Si estás muy Dentro del tema Que te caiga ahí Uno de esos güeyes Que suben los clips De series Y cuanta madre Y puedas ver Cómo termina, ¿no? O sea, entiendo Cómo terminó La madre esta Aparte por pláticas Que tuvimos en la oficina Cuando todavía trabajaba Y por allá Pero yo no he visto ¿Por qué? Porque es la última Es la última O sea, por la misma razón Y si les digo O sea, no tienen que decirme Gilipollas ni nada Yo soy el primero Que voy a decir Que es una idiotez O sea, simplemente Psycho, déjala ir Y acaba la puta serie Pero no sé Yo tengo ese sentimiento No sé cuántos de ustedes Hagan lo mismo que yo Tal vez no a los mismos niveles Ni con las mismas series Ni con las mismas series Pero o sea ¿A quiénes de ustedes Suelen hacer lo mismo? Así de No, es que no puedo No la puedo dejar ir Lo siento A ver ¿Quién va a ser El hijo de puta Que no va a venir? ¡Uy! Sí vino ¡Ahí te va! Lo doble Doble No hemos caído No hemos caído No hemos caído Ninguno No hemos caído Ninguno Esto es Victoria Royale No me voy a ir Me estoy quedando Sin curaciones Pero no me voy a ir No me voy a ir No me voy a ir Siempre que me voy Algo sale mal La liga de esta gente Y no me voy a ir No me voy a ir Ayer pasó Es pura sugestión mental Lo sé Pero ya ven Que ayer me fui Y la gente la liaba Diez minutos Tenemos tiempo Más que suficiente Vale Su madre Apenas rompimos El cráneo Ayer ese cráneo Lo teníamos roto Mucho antes De que De matar De matar dragones Ahora si No me he fijado Si alguien ya montó El dragón Y vale la pena Que lo intente montar O sería una pérdida De tiempo No Tui No sé No sé Que equiparme Para aguantar Esa bola de fuego Explosiva Si esa madre La cuentan Como daño dragón O como daño fuego No es una pérdida No es una pregunta No es una pregunta estúpida Es una pregunta bastante válida Es una pregunta bastante válida Luego no sabes Si el Este de un ataque Cuenta como algo Y aunque parece obvio De Psycho No mames Obviamente es ataque fuego No es cierto El daño El daño del Fatalis Es dragón Y fuego Así que Estos ataques Tienen una porción De daño fuego Y una porción De daño dragónico Digo Para que no lo sepa Nada más que Cada ataque Tiene una porción Diferente Uno de ellos Los suyos Tiene que ser Enteramente dragón Y otro Tiene que ser Enteramente Balos bujos Uno tiene que ser Enteramente dragón Y uno enteramente fuego No sé cuál Y los otros Pueden ser híbridos Y es lo más seguro Que lo sean No creo que Capcom Se haya marcado Un final boss Con un monstruo Cuyos ataques Son facilísimos De equipártelo Y evadirlos Me queda Una carga Del manto De la invisibilidad O sea Psycho Úsalo con sabiduría Tengo que usarlo Para cargar algún cañón Alguna balista Alguna mierda Eso No hay balistas Por cierto Esas Ballistas son dios Este lugar Ha explotado Tres veces Y las balistas Y las Las dos ballistas Y creo que El cañón Sigue en pie Oh su madre Este es el buenas Este es el buenas Este es el buenas Este es el buenas No Ace Eres gilipollas Ace Maldito calientapollas El ace Se ha ido El ace El ace Es suscriptor Ahora tenemos que derribar A un fatalis Dificultad De cuatro cazadores Con tres cazadores Lo bueno es que estamos A la recta final Uy No es por nada Ace Pero espero Te lo juro Cabrón Que cuando vayas Al baño esta noche Y quieres ir a cagar Te encuentras con que no hay papel Ah si no tengo resistencia No tengo resistencia casi No No quiero derribarlo No 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 Eh Requieres A menos Tu resistencia A tope Para eso Es hora Es hora Del cañón Psycho Márcate un strike No Puta madre El rugido Tiró mi El rugido Tiró mi Oh Oh Estoy muy lejos Estoy muy lejos Estoy muy lejos La acabo de liar La acabo de liar La acabo de liar Tui No mames cabrón La estamos La estamos liando La estamos liando Pero que Pero 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 legendario Sobre todo El Tui Cinco minutos Dice Luisao Yo voy a entrar No Luisao Yo creo que Hoy podemos Prescindir De tus servicios Como Milhouse Como Milhouse ¿No? Como Milhouse Cuando lo abandonan Cuando Mero debe llevarlo a la escuela Señor Simpson Ay no huelo tan mal Yo tengo desodorante Esta madre me caga de risa Ay No estoy utilizado No estoy utilizado No hay pedo Quiero ganar hoy Pero no hay pedo Primero la amistad Su madre Me pegó Me pegó el latigazo Pero cabrón Deja de cañonearme Y yo di el golpe de gracia Yo di el golpe de gracia Lo hemos conseguido A ver cabrón Yo no te vi aquí Yo no te vi aquí Peleando A ver El Ace Hizo Ragecuite No sé por qué Y aún así ganamos Cabrón Dame una joya Dame la joya Ultra rara De este puto Por favor Porque Porque Puta madre Alguien se llevó La joya ultra rara Alguien se llevó La joya ultra rara Y no fui yo Celebremos Y ahora qué ¿Cómo que ahora qué? ¿Ahora es cuando podemos jugar? ¿Cómo que ahora qué viejo? Ahora es cuando empiece el juego Ahora podemos matar al Fatalist Otras 12 veces Para sacar la armadura No mames En el Fatalist Te da 5 joyas De máximo De máximo ¿Qué? Este de Refinamiento Hay una bomba En tu hogar Una pregunta ¿Ustedes decoran su casa? Yo se los juro Eso me importa Tampoco ¿Ahora sí? ¿Ahora sí se le puso bonita? ¿Ahora sí se le puso bonita? Leonardo Leonardo No ¿Cómo que para qué? ¿O qué la decorarías? Así es Es una chingadera que te ponen acá ¿Tienes tu casita? A ver ¿Tienes tu casita acá? Se las muestro Porque nunca he entrado a la casa En streaming Para gente que no sabe Monster Hunter ¿Tienes tu casita? ¿Por acá? ¿Dónde está tu casa? Aquí está ¿Tienes tu hogar? Aquí en Celiana En la estera En Celiana Tienes tu hogar Y lo puedes poner bonito Acá Mira aquí está Y lo puedes poner bonito Puedes poner decoraciones Colgantes Muebles Este de O sea Todo rústico ¿No? Así todo de De la época Pero yo Nunca me di cuenta de eso Pero jamás Yo se los juro Jamás De hecho Yo nunca entré aquí Aquí entras para Aquí lo que está Lo principal Es el modo entrenamiento Aquí está el modo entrenamiento Pero como yo soy veterano En el Monster Hunter Y no agregaron Ninguna arma nueva aquí O sea El Glyb y el H cargado Los agregaron Desde el 3 Creo Si desde el 3 ¿No? O el 4 No me acuerdo Cuando agregaron El Glyb No me acuerdo Si fue el 3 No creo que fue el 3 En 3 ¿Qué usaba yo Contra el Agregacus? Dice Diga Martínez Yo sí Güey tú no juegas Ni Monster Hunter Dice En mi casa Vivo con mi familia Solo pintamos a veces No a mes 16 No tu casa Tu casa La casa del juego No mames Aquí me gustaría pintar Le digo a Dati Que me gustaría pintar Pero les digo No sé si nos vamos a acabar mudando Entonces este Digo para no pintar Lo que sí es que A la doña Le voy a arreglar los hoyos Este lugar está perforado Parece queso suizo Este lugar Parece queso suizo Con todos los huecos Que los Las perforaciones que hice Para poner los Las repisas Lo que sí voy a hacer Es que voy a resonar los huecos Tampoco soy culero Ya la pintura Va porque carga de ella Y no por culero Sino porque Tendría que Tendría que limpiar El piso nuevo Déjeme ver la armadura Déjeme ver la armadura Este hijo de puta Es una y media Es una buena hora Para irnos a jugar Algo doldao Fatalis Aquí está No me alcanza ni para A ver Cómo se ve la armadura Creo que se podría ver mejor No sé No sé Este de Creo que se podría ver mejor No, no Se podría ver mejor Hasta ahorita Mi armadura favorita Sigue siendo la La culve tarot No mamen Es meter elegancia Con poder La de la culve tarot Es elegancia Con poder No mamen Este también me gusta La del Namily Pero No sé No sé La de la La de la La falda Está fatal Pero si mezclas Alatrón Con la de Si mezclas La de la La de este La de la El rátalos plateado No mamen Está chingosísima El arma Está chingosísima El arma Si la mezclas Con el alatrón Digo la armadura La armadura Pero a ver Que queda Que queda fatal Da A ver Espérame Espérame Que luego Me desvío Yo Porque no entiendo Que armas son mías Y cuáles son Las del Bicho este Permítame Chicos Permítame A ver Oh por dios Está desnuda Que por cierto Hay una armadura Sobrepuesta Para que te encuerdes O sea Que tengas Armadura Pero Parece que no la tienes A ver A ver Que queda Fatalis Da Elimina Al máximo ¿Qué? Elimina La limitación Al nivel Máximo De las habilidades Clave ¿Qué? Elimina Elimina La limitación Al nivel Máximo De las habilidades Clave Y requieres Dos piezas De armadura Para activar Esta madre Dos piezas Nada más O sea Cómo va El tema De eso O sea Cómo va Me pongo No sé Brazos Y cintura Y ya luego Me pongo No sé Este de Si salgo A la calle Y veo A alguien De easy Le voy a patear Tan duro Que sus nietas Lo van a sentir Aquí está Ace Que lo sacaron Ah tienes easy Vale Ahí está el ace Mal diciendo Ah eres easy Leyendo de fatal Dice Confiere Afiladísimo Tiro extra real Salud Resistencia Más 10 Al empezar la misión O tras desmayarte Efectos no acumulables Afiladísimo Tiro real Dependiendo Si es de su madre Salud Resistencia Más 100 Al empezar la misión O tras desmayarte Como sea Me pone a tope No mames Esto está roto Efectos no acumulables Pero para que Quieres acumular Si la estoy entendiendo Bien Está roto esta madre Porque me acabo De ahorrar Tres joyas De salud Para ponerme Algo tocho A ver Anti aturdimiento Da Da Anti aturdimiento Orale Bonus de punto débil Intervalo Esta madre es lo único Que es medio me El intervalo Solo te sirve Si vas a ser Arquero Que también puedes evadir No pero o sea Yo lo considero útil Únicamente con Con arquero Bonus de afinidad Más 2 Eso está medio me A ver La armadura Que te dan Si La normal Artesanía Más 5 ¿Cuál? ¿Cuál pieza? Artesanía Más 5 Lo obtienes Con brazos Y piernas Anti aturdimiento 3 Con casco Ojo Guardia Mejorada Eso no me gusta Mucho Afinidad 3 Bonus de punto débil Más 3 Ahora la pregunta ¿Cuántas joyas tiene? ¡Hostia! ¡Hostia! No mamen Cada pieza De la armadura Tiene 3 Joyas 4 Me Acabo de correr Ahorita En mi En mi Silla gamer Y no es broma Fíjense que Los brazos Igual Y te renta más Hacerte los Los brazos Este de Alpha Beta Está chido Porque tienes Tienes Tres joyas De ¿De qué? De A tope Pero Por tener Artesanía Es que es Artesanía 3 Si fuese Artesanía 4 Todavía Igual Hay que pensarlo Ahorita en este instante No tengo una joya Nivel 4 De artesanía Así que a mi Me rentaría más Este Este Por ahora ¿Cuál es la otra pieza Que da Artesanía? Las piernas Fíjense Las piernas Sacrificas Una joya 4 Por artesanía 2 Me parece bien Me parece buen trato En lo que yo consigo En lo que yo consigo Una joya de artesanía 4 Entonces Mi composición Sería esta No Sería esta Anteturdimiento Guardia mejorada Que le den por culo Intervalo de evasión No No me renta Un punto de intervalo De evasión Por una joya 4 No me renta A ver Afinidad Sacrificas No No te renta No te renta No No te renta Dos joyas 4 No te renta No te renta Esta Igual y renta más Esta igual y renta más Para tener La artesanía 2 Me podría poner Esta Y ya con eso Tengo artesanía A tope Fíjense Con estas dos Tenía artesanía A tope Y sacrifico Bueno realmente No sacrifico nada Porque tener Artesanía a tope Naturalmente Me llevaría A tener Este de Me llevaría Dos espacios 4 Así consumo Uno Dos Estoy consumiendo Uno extra Pero creo Creo que Mi composición Sería esta La mía Para estar a tope Hola Seiko Apenas el primer Enfrentamiento del día Si Primer enfrentamiento del día Y ya Ya lo derroté Pero si Flawless victory Dice por acá Ace iba a ser Mi cacería de la redención Del vato Le han privado De redimirse El hombre Bueno Vamos a jugar Uno donado Que hoy es día de donados Y ya Yo quería matar A puto fatales Yo quería matar A fatales Pero vamos a A jugar juegos donados Que es la promesa Unta mi dado Puta madre Ese dato Lo encontré En la mañana A ver este Si Yo creo que Este es el set Que me voy a armar Voy a buscarme De beta Voy a buscarme Cinturón Peto Y casco Y de brazos Voy a usarme Brazos y piernas Van a ser de alfa Al menos Porque les digo Creo Estoy casi seguro Que A ver Creo que no tengo Adornos De artesanía 4 Si los tengo De puta madre A ver No Elegir adornos A ver Artesanía 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 No No tengo Una Más cuatro Tengo cuatro Pero que dan bonificación De otra cosa Y ninguna chida Es linga Comida gratis Bloqueo agresivo Afinidad deslizante Bonos de desmayo Está bien Bonos de desmayo No está mal Pero solo Ah pero tengo No pero no importa Solo puedo usar una Y luego tendría que utilizar A huevo una de estas Y la La joya de artesanía Normal es nivel 3 No Si tengo que hacerme Esa mal Hasta que tenga Una joya de artesanía De nivel 4 Que me dé al menos Dos puntos O tres Sale chicos Vamos a cambiar de juego Vale Para la gente que ve Grabado esto Pues ya Matamos al fatales Ahora me toca matarlo Tres veces Y a ver si van a sacar Al orochi Orochi este De Kirin O no me acuerdo Como se llama Kirin oscuro Que esa madre A ver Me la quedaron Al deber Me la quedaron Al deber No sé ustedes Pero a mi me quedaron Al deber Un Kirin Orochi A ver Aquí hay uno donado Ya que estamos con el play No no hay ninguno donado Vale Perfecto Vamos a jugar Vamos a poner Un juego donado Vamos a jugar Yo creo que el Elysium Tale No tengo mi dado a la mano Pero vamos a jugar Elysium Tale Que ese no lo hemos tocado Y también lo donaron Para no andar culero A ver Elysium Tale Elysium No me digan Que no lo instalé ¿Cómo se escribe El Elysium? ¿Es con Y o algo así? Seiko ¿Qué peda? ¿Por qué no instalas tu casa? Por acá Si sabes que te dan una Que te dan una Tipo mansión de ricos Por acá ¿Para qué voy a utilizar mi casa? Que le den por culo a mi casa Yo en mi casa no estoy Yo salgo a cazar Y órale Hola Seiko ¿Cómo estás? ¿Logran? Muchacho ¿Cómo estás? A ver Déjame Para que vean Mi hermoso rostro En lo que encuentro El Elysium Ah es que Tengo cerrado el Steam A ver Steam Steam Bueno Bueno Fin de grabaciones Para los que ven el Gameplay Monster Hunter